Hoy fue un día especial para el nuevo obispo de nuestra diócesis. Pero Juan Miguel Castro fue claro que su mayor alegría fue contar con la presencia de su madre. Doña Miriam estuvo en la primera fila viendo a su hijo comenzar una nueva etapa dentro de la iglesia. Contar con mi familia y de una forma tan especial con mi mamita, le doy tantas gracias a Dios. Ella para mí pues significa un montón de cosas, tenerla ahí, que es quien me ha dado la vida. Pues agradezco mucho a mis hermanos, a mis sobrinos y a toda la comunidad, a toda la comunidad que me ha acogido y así lo he sentido, que me ha acogido desde el primer día. Del norte del país al sur, así fue como cambió la vida del nuevo obispo en pocas semanas. Realmente que me siento muy feliz y he venido con, como dije en mis palabras, con todas las mejores intenciones de gastarme y desgastarme por el reino de Dios y en este lugar particular donde Dios ha querido venir. Ya poco a poco me acercaré a cada uno de ustedes dentro de mis posibilidades. Oraré constantemente, pediré a Él su gracia, su sabiduría, su fortaleza, su iluminación para hacer todo conforme a lo que Dios quiere. Y desde ya me pongo a sus órdenes y pedirles que oren mucho por mí. Durante la ceremonia, a su mente, llegaron varios recuerdos en poco más de tres décadas a las órdenes de la iglesia. Ahora cuando venía entrando, recordaba en aquellos momentos de los 31 años, hace 31 años en la vida que me ordené como sacerdote. Los signos estos son muy particulares, son signos muy hermosos. Los he vivido profundamente desde la fe, fortalecido desde la fe. Y le pido a Él siempre su gracia para poder ser un buen discípulo, un discípulo del Señor, viviendo siempre en rectitud y en santidad, que es lo que nos pide el Señor. La nueva cabeza de nuestra diócesis sabe que terminada la ordenación como obispo, comienza el trabajo de conocer toda la zona, que será muy importante. De ir en un primer lugar a visitar toda la diócesis, parroquia por parroquia, sacerdote por sacerdote, y pues estar en contacto y pidiéndole siempre a Él que me ayude para poder tener en todo momento esa cercanía. Monseñor Juan Miguel aprovechó las cámaras de Tebesur Pérez Celedón para enviar una bendición. Que Dios de verdad les bendiga mucho y les cuide siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaño hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga mucho a todos. Así fue este martes, para el nuevo obispo de nuestra diócesis.